Atención Ciudad Ojeda, domingo 10 de julio, Auditorio Simón Bolívar de Tamare. Prepárate para celebrar por todo lo alto el mes del niño con vacaciones de verano. Será un musical completo donde los pequeñitos de la casa podrán disfrutar durante dos horas y media de los personajes más atractivos de Disney. Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Jake el Pirata, Buzz Lightyear, Woody, Frozen y muchos más. Al infinito y más allá. 10 de julio, vacaciones de verano, Auditorio Simón Bolívar de Tamare. Busca tus entradas exclusivamente en Ciudad Traqui y Deportes y Música Ojeda. Información 0414-037-3440. Te invitan. Inversiones El Zafiro Estrella, Zapatería a la Esquina del Calzado, Multirrepuestos y Servicio a los Dos Amigos, Rulos Spa, Peluquería Infantil, Babel, Las Lajas Restaurant, Distribuciones M&M, Genius Print y Acocer Bulax. Vacaciones de verano, un evento de Héctor Soto Producciones.